Entre tú y yo Nos gustaba lo mismo, todo era amor Pensábamos lo mismo, soñábamos lo mismo Entre tú y yo, no había diferencia Todo era ilusión, éramos uno solo Ya no éramos dos, nada nos importaba El tiempo no pasaba Entre tú y yo Murió todo el cariño, pero no hay rencor No digas que lo sientes, no pidan perdón La vida no termina y mejor me voy Entre tú y yo Entre tú y yo Solo quedará el recuerdo De una gran pasión De algo que fue bello y pudo ser mejor Pero el tiempo va pasando Y el amor murió Vamos a bailar salsa romántica De una salsa atrevida De aquellos amores Que ya terminaron Y dice Entre tú y yo Entre tú y yo Había tanto fuego Que nos quemó Nos dimos tanto sexo Que nos aburrió Nos gustaba Nos gustaba lo mismo Hacíamos lo mismo Que entre tú y yo Cambiábamos la forma Cambiábamos la forma De hacer el amor De hacer el amor Hicimos mil locuras Sin ver el reloj Nada nos importaba La vida no pasaba Y entre tú y yo No digas que me amas Pues yo sé que no No digas más mentiras Que nos sirve mejor Y entre tú y yo Ya se acabó el camino Hasta aquí llego El tiempo es enemigo De este gran amor Pues la vida va pasando Y el amor murió Venga el sabor Para discos Bengui No me duele Mi hermana Chabelita Mi amigo Manuel Ya se acabó Cariño se acabó El amor A nivel tropical Se acabaron las caricias Entre tú y yo Ya se acabó El cariño Se acabó el amor Y también el gran amor De los dos Entre tú y yo Ya se acabó el cariño Se acabó el amor Y esas noches De locura Entre tú y yo Ya se acabó El cariño Se acabó el amor Se acabó el cariño El amor se rompió Entre tú y yo 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 La vida fue pasando Y hasta aquí nos llevo El amor Bonita salsa Con sentimiento Mensaje de amor Aquellos amores Que ya han terminado Con sentimiento En la vida La vida fue pasando Con sentimiento En la vida